La hora de la comida, ¿no? Ahí le llamamos a niños. ¿De la hora? Niños, apúrense. Dense prisa. Ya es hora de irnos. ¿Qué pasa? Es que yo no quiero ir. Creí que vamos a ir a un lugar más divertido. Yo tampoco quiero ir. Nada más hay árboles. Insectos. Ya verán que se van a divertir. Terminen de arreglarse, apúrense. Eso sería una buena idea. Así podré completar mi colección de araños para asustar a Liliana. No se queje tantos niños. Ya verán que es bueno disfrutar de la naturaleza. Además, es un lugar ideal para que su abuelo descanse. Así él no se sentirá tan extraño en esta ciudad. Apúrense, ándale. No se sentirá tan extraño en esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! Para preguntar sobre algo, puedes decir, ¿Qué es esto? O ¿Qué es eso? Ah, pues sirve para escuchar música. Mira, escuche, escuche. Me lo llevo porque no me quiero aburrir en el viaje, abuelito. Sí, yo también traigo muchas cosas divertidas. Ustedes no necesitan nada de eso. Lo divertido de ir al campo es observar la naturaleza y cada elemento que lo integra. Para nuestros antepasados, la naturaleza y los seres vivos eran sagrados. Decían que poseían esencia mágica, creían también que serían seres celestes, terrestres y del inframundo. ¿Cómo es eso? Si quieren que realmente les cuente el abuelo todas esas historias, primero van al paseo, disfrutan el paseo, van a aprender de la naturaleza. No tienen que realmente llevar todas esas cosas. Mejor, ayúdenme con la comida en lo que yo termino de arreglarme. Pero, ¿por qué tenemos que dejar nuestras cosas? Obedezcan y dejen todo eso. Ya verán cómo nos vamos a entretener observando la energía de cada cosa. Porque han de saber que los animales, las plantas, los lagos, la lluvia y hasta las piedras tienen una fuerza que ayuda a mantener a la naturaleza y el equilibrio de esta naturaleza. Por lo menos llevaré mi música, así para no aburrirme. Y es más, a mí no me gustan los animales. Y el primero que lo vea lo voy a pisar, abuelito. Vamos, si ustedes aprenden a sentir la vida de otra manera, se darán cuenta de cómo nos enseñan nuestros abuelos. Y existe una armonía entre cada una de las cosas. Así verán que se puede respetar hasta los insectos y dejarán de temerles. Mientras termina papá y mamá, les contaré un relato para que se animen. Mientras termina papá y mamá, les contaré un relato para que se animen. Amo, papá monekí amo ni tláquas. Nih nekí ni cuín cuastoteotzi ikonegua. Tláctoteotzi net chítas, amo golis ni kínquas. Amo mitsítas, nani pochpóguas mo kamak. Tláquachin nikishtikimetl guan kinozki koyochichi, makioni oktli. Chihuala guan chikoni koyochichi. Koyochichi kionki oktli guanteipa kinozki tláquachin, papá nojkia kioniskia, kemaktlanki, tláquachin, kinozki koyochichi. Chihuala nikpohpóguas mo kamak. Koyochichi monechikawiski, wankitlali kitlali kamaku, kiigli. Chikamachalo. Koyochichi kamachaloki, wankitlali kitlali kitseachi, metl, ipanitlankoch. Nechne miyaya kuatitla kwan koyochichi kiitak tetlalquatonayaya, wankitato totiotzi. Totiotzi kitlalktlanki. Titlakuaki. Koyochichi tlanankiliski. Amo nitlakuaki totiotzi nikitas. Chikamachalo. Koyochichi kamachaloki, wankitlati kiliski. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué torpe coyote! No se dio cuenta que lo estaban engañando. ¡Suscríbete al canal! 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 Náhuatl significaría divinidad. Ahora dime tú, Tonatiuh, ¿cómo dirías vejez en náhuatl? Si viejo se dice huehue. Huehueyot. Muy bien. Ay, Tona, así sabes. Niños, dense prisa. Lleven todas estas cosas, los vasos y todo al carro, por favor. Rápido, ya nos vamos. Es tardísimo. Parece que ya se convencieron de ir. Y eso, don Antonio, no me diga. Bueno, ahora quieren saber de eso de la armonía de la naturaleza. Creo que la vida en la ciudad las ha hecho insensibles y temerosos de los animales. Qué bueno que por fin los convenció. Yo una vez intenté llevarlos a conocer San Nicolás Totolapan. Y no quisieron ir. Tienen la idea de que es un lugar muy aburrido. Aunque les expliqué que es un pueblo donde tratan de mantener el equilibrio entre la naturaleza y las tradiciones y costumbres. Música 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 Gracias por ver el video 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 Esos eran los Y Y Y Repitan después de mi Este coyote Se dice Y Y Y Ay Y